Bueno, antes de enseñaros el vídeo, quiero agradecer a EASPORT los dos sobres que me ha dado. Ya os puedo adelantar que son dos sobres súper especiales, o sea, yo creo que es de lo mejor que me ha tocado en todos estos años que llevo jugando a Ultimate Team. Y nada, que en serio, que muchas gracias. Sé que mucha gente suele decir por Twitter y por los vídeos que EASPORT estafa con los sobres, que tal, que nunca toca nada. Pero bueno, yo aquí os voy a demostrar que dos sobres, uno detrás de otro, o sea, al momento, o sea, compré uno y después al siguiente el otro y en los dos, me han tocado lo mejor que me ha tocado en todo lo que llevo jugando y llevo jugando desde 2009, ¿no? Así que nada, muchas gracias a EASPORT de verdad, que bueno, con esto ya me ha solucionado pues la vida en Ultimate Team hasta que salga FIFA 14, así que nada, muchas gracias. Y nada, espero que os guste el vídeo. Un saludo, adiós. EASPORT de verdad EASPORT de verdad